Hola, soy Daniel Higiénico, soy cantautor y quería mandar un saludo a todos los trabajadores de la FNAC que secundan la huelga para reclamar un sueldo digno y espero que mucha gente se pase por allí el día 23, el día de San Jordi, a apoyarlos. Yo intentaré pasar también, estaré un poco liado, pero intentaré pasar también. Venga, un abrazo y que vaya todo muy bien.